El terror de lo invisible Brotó y quebró el arrecife De horror que enfermó el aire libre La vida que habita el coral, espejito de agua clara La vida, la vida y se prendió el tizón de mi alma caribe Vivir sin temor, quien lo prohíbe Salto y me enseñó que era posible Romper la ilusión de lo terrible La vida me enseñó a sembrar alegría y esperanza La vida, la vida La vida, 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 la vida de lo sellers Gracias por ver el video.